Hoy, en Farándula en la Mira. Creo que es más que todo actitud. Entonces yo siempre estoy súper positiva y cualquier cosa negativa que me haya pasado la tomo como aprendizaje, como como experiencia. Señores, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con Claudia Camposano, la actriz? Oiga, ¿se acuerda que ella era antes un poquito más rechonchita? Oiga, está espectacular. Está más flaquita. Y sabes lo que más importante, somos del mismo size. Y tú sabes que nosotras las chiquititas cuando nos engordamos, en realidad como que no nos va mucho, ¿verdad? Y nos vemos más chiquititas. Mira, Maribel, ¿cómo estás acá? ¿Cómo no estás productora de pisos? Maribel, tienes que bajar ese guarda. Claro, oiga, ¿pero sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? ¿Quieres saberlo? La dieta del lagarto, ¿no? No, oigan, sé, no. Vamos a ver a continuación para que la manga practica. Tampoco, oiga, solamente vea la nota. Agradecida con este año por todo lo bueno que le ha brindado ese 2019, así se encuentra la actriz Claudia Camposano, quien en esta ocasión también nos revela el secreto de su figura actual. Mira, te cuento que me han pasado muchísimas cosas buenas, a las cuales siempre agradezco. Yo creo que es más que todo actitud. Entonces, yo siempre estoy súper positiva y cualquier cosa negativa que me haya pasado la tomo como aprendizaje, como experiencia. Entonces, estoy muy contenta con mi familia. Tenemos una nueva integrante que ha venido a ponerle brillos y colores a la casa, a mi hija, a una adolescente. Entonces, de verdad que estoy súper, súper feliz. Ahora dice que la maternidad me le ha sentado muy bien porque usted, mira, más cachuelito tiene y más rey, también se la ve. Uy, no. No, miren, todo el mundo me pregunta en redes, se ha hecho, no me dice la manga, se ha hecho la manga, la manga. No, me ha hecho la manga. No, me saqué la vesícula. Ese fue el secreto. Sacarse la vesícula ahora. ¿Sabes, hermana? Estoy pensando seriamente en sacarme la vesícula. El estómago, el vaso, el estómago. Oye, te lo juro, o sea, comencé con dieta, me sucedió esto de la vesícula y pues bueno, agradezco porque gracias a esa eventualidad pude bajar de peso y estoy en talla small. Necesitas para el club de la mañana, chicos. Besos, besos y mucha felicidad. Para el club de la mañana, Soledad Barberán. Estoy más buena. Ya, entonces, ya aprendió usted, señor. Señores, la manga pasó de moda. Sáquese la vesícula y baja de peso. Oiga, eso es lo que tiene que hacer usted, ¿verdad? Oiga, fuera, fuera. Lo siento, lo siento a mí. Voy a hacer como que no escuché nada. Oye, pero te voy a decir una cosa. Fíjame. Yo soy fan de la hija de Claudia Camposano. De la mayor o de la chiquitita. De la chiquita. De la hermosa. Tiene dos hojazos hermosos. Es bella, es bella. Oiga, esta niña, la verdad, hermosa, hermosa. Y sabe que, definitivamente, los niños traen bendición. Ahora, mira, yo estuve en una charla, justamente, yo apadriné un evento en el hospital universitario que ahora es maternidad. Y justamente hablaban de lo importante que es la lactancia para las mamitas. No solo porque le hacen muy bien al bebé, sino porque también les ayuda a bajar de peso. Y eso es un tip que no muchas saben. Y que no muchas aplican tampoco en la lactancia. Mientras más ven de lactar, mira, más rápido se chupa. O sea, un poco se chupa. Solo raro, sí, sí, sí. Pero en todo caso, como bien dicen algunos, ese... Por favor, este es la pesquería. Pero se chupa, compañeros. Oiga, no, pero se chupa, así decir que se hace más delgadito. Delgado, delgado. Claro, porque en el de veces se hace adelgazar. Porque el niño te va chupando todos los nutrientes, te absorbe todos los nutrientes. Pero ya en 1920, cuando usted dio de lactar, tuvo que haber... No, yo no pude dar de lactar, tenía nana. Ah, caramba.